La responsabilidad pasa básicamente por una cuestión personal de la sociedad. Lo que pasa es que en esa responsabilidad empiezan a aparecer las características de cada sector. Hay una ley, es una ley provincial que ya tiene sus años, en estos últimos años ha tomado más fuerza. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura de la Provincia es tratar de que esa ley se aplique y realmente se llegue y la gente tome conciencia, porque básicamente yo creo que el tema de la responsabilidad pasa por una cuestión de conciencia de los usuarios y del resto de la sociedad. Hay que tratar de que la gente en general tome conciencia, motivo por el cual hay numerosas jornadas, numerosas reuniones, numerosas actividades promocionadas desde el Colegio Ingeniero Agrónomo, que es la entidad que capacita a los asesores fitosanitarios y que son los autorizados de emitir la receta fitosanitaria. Y bueno, por el otro lado el Ministerio que también fiscaliza y capacita a los aplicadores, a los mismos productores que son los usuarios comunes de esto y por ende a la sociedad en general para que realmente se entienda y se sepa qué es lo que significa la responsabilidad en el tema de los agroquímicos. Cuando hablamos de uso responsable de agroquímicos, sabemos que pueden ser peligrosos, pero no sabemos a ciencia cierta cómo deben utilizarse y cómo los controlan desde el Estado. Para su compra y aplicación existen una serie de normativas que deben cumplimentarse. Tiene que haber un profesional que tiene que estar autorizado como asesor fitosanitario. Esa receta tiene que ir al comercio, esa receta tiene que ir al aplicador, esa receta la tiene que tener el productor y bueno, en el momento que se hace la aplicación, tiene que tener constancia, digamos, del producto que se está usando y todas las consideraciones que la receta, una receta de proforma, que está ya hecha por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, en consonancia con el Ministro de Agricultura, trabajan muy cerca, no están dos entidades, una, digamos, desde el punto de vista de los profesionales y la otra que es un organismo de fiscalización y control. ¡Gracias!